El candidato a la Alcaldía por Izquierda Unida, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Andrés del Río, sostiene que a falta de realidades palpables, el alcalde se apunta a una campaña de cartón-piedra, con la exposición de infografías de proyectos que no llegan a materializarse. Así critica que se haya querido vender como una buena noticia para Alqueciras el hecho de que para este año tampoco esté previsto colocar una sola piedra para la nueva sede del Conservatorio Paco de Lucía. Del Río asegura que lo que la consejera anunció realmente ayer en la ciudad es un nuevo retraso en el comienzo de las obras y que los presupuestos de la Junta no contemplan partidas suficientes para iniciar los trabajos. Para la confluencia de izquierdas, el equipo de gobierno sostiene una espiral de anuncios solo respaldados por infografías que en la mayoría de los casos carecen de proyecto técnico e incluso de presupuestos.